En la tarde del día de ayer, procedió tal y como lo estableció el Procurador General de la República a depositarles recursos de apelación en contra de la sentencia que condenó a los imputados Marlin Martínez y Marlo Martínez. El recurso fue depositado por ante despacho penal de este distrito judicial. La Procuraduría General de la República depositó recursos de apelación contra la sentencia emitida por el asesinato de la menor Emily Peguero. En la sentencia que fue emitida en noviembre del año pasado, se condena a Marlon Martínez a 30 años de prisión y a la madre de este, Marlin Martínez, a 5 años. El recurso de apelación fue depositado en la Secretaría General del Despacho Penal de este distrito judicial contra la sentencia número 136-031-2018 de fecha 7 de noviembre, dictada por el segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del juzgado de primera instancia del distrito judicial Duarte. El órgano del sistema de justicia aseguró que seguirá trabajando para procurar una sanción justa, como lo ha venido haciendo desde que ocurrió el crimen de la adolescente embarazada de 16 años, un hecho ocurrido en agosto de 2017, que conmovió al país y a la comunidad internacional. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.